Hola, hola a todos, soy BlackEco2 y hoy os traigo un nuevo juego, se llama Vindictus, un juego online gratuito, que se basa más que nada en líase a dar tortas a muchos monstruos. Y con una variedad de personajes, que está Lan, que es el guerrero de dos espadas o dos lanzas, la que yo llevo, que es una maga, una maga con bastón, también está guadaña, que es más de golpes, esta dispara bolas, o pues de fuego, o hielo, o congela, o incluso revive. Luego está, mira, este por ejemplo es un Lan, este que hay aquí, randote, se llama Karok, que lleva puños, o este, un pilar, y se basa más que nada en líase a tortas. Y mira, por ejemplo esta de guadaña, maga de guadaña, y el último tipo, tanque, o sea que por aquí hay tanque, si mira, esta por ejemplo, esta es tanque, uy, espera, está en el comercio, este es el comercio. Y esos son los cuatro tipos, luego habrá un quinto, que saldrá en el siguiente parche, que se llama Kai, que es un arquero. Y parece ser muy, muy bueno, a la gente le está gustando. Y hoy os voy a enseñar una pequeña parte, no os enseñaré todo el vídeo, a ver si no podemos morirnos aquí, porque son mucho, mucho tiempo. Y es intentar matar a un dragón. Es muy difícil. Para la gente que no haya visto, no haya jugado, es muy difícil. Es un juego de, tomarse su tiempo. Y parece ser que ya ha empezado, o no, no ha empezado. Yo me puedo sentar, hay animaciones también, como por ejemplo sentarse. Te puedes curar, mi maga lo que hace es revive, congela, cosa que con el dragón no se puede. Lanza hechizos, que quitan mucha vida. Cosas así, estoy en, esto es una, una party de 40 personas y somos 12. Bueno, aquí hay muchos quejicas. Para quien haya entrado, o no sepa del juego aún, puede aprovechar ahora, que hay un evento, de nivel 50, puedes crearte un personaje directamente ya de nivel 50, empezar ya fuerte. Como por ejemplo la maga que me he hecho yo, luego está, los, los lanes y, por ejemplo, tengo una espada chida de nivel 65, como este, exactamente. Igual. Aquí hay mucho lan, no es bueno, como consejo, al lan, en cuanto a tortas de misiones nivel bajo o tal, está bien. Pero cuando tienes que enfrentarte a un boss tú solo, un lan no puede, necesita apoyo de una maga o un tanque, o un karok. Necesita mucho apoyo, prácticamente es de papel, las magas pueden quitar barra y media a un boss perfectamente, de un solo hechizo. Y es porque no me gusta mucho, está muy bien en algunos aspectos, pero, pero, si quieres un personaje que pegue fuerte, que pueda matar, que pueda matar cómodamente sin apoyo de nadie hasta nivel bastante alto, como 50 o 60, la maga, el tanque también está muy bien, o el karok. También, está, está muy, está muy fuerte, está muy subido. Bueno, vea, aquí, aquí empezamos ya, la gente no se espera ya ni a ser 40 personas, no, 16 y ya, está. Este es el dragón, el primer dragón que han subido en el parche, luego está el dragón de hielo y el de oscuridad. Ya, la gente, ya empieza a quejarse, ¿sabes? ¿No? No sé qué, ojo, por favor. No grabaré todo el vídeo para matar un dragón, porque son casi una hora entera y no voy a hacer un vídeo de una hora entera. Y ahora, pues, os enseñaré cómo funciona, más o menos, este personaje, y si puedo ver, mejor. Vale, espera, 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 espera. Vamos a ver si puedo pillarle... ...carga de hechizos. No le quito nada, prácticamente. Y es el mejor hechizo, y mira, al que le he bajado, casi nada. Espérate, que están muy subidos, están muy crecidos. Vale. Es lo bueno que también tiene las magas, que tienen unos escudos, a mí no me ha afectado los ataques. O sea, que me han bajado, si no, 5 barras. Madre mía, también la cola quita vida. Y si no quitan al dragón de ahí, pues, no puedo resucitarles. También puedo hacer eso. Mira, les he bajado un... ...un gacha de vida, bastante importante. Mira, a ver, puedo resucitar a la gente, de gratis. Solo que tengo que esperar un minuto y pico. Tengo que cargar bien rápido las magias. Bueno, sí. Ya veis lo que duro, un golpe, lo malo que tienen las magas. Ya, me están resucitando. Puedo decirle gracias, con F2. ...lo vuelve a lanzar hechizos. Porque no puedo, ahora mismo. Esto lo descubrí hace poco. Cargar las 4 barras es muy lento. No le bajo nada, es que es impresionante la dureza que tiene este bicho. Es impresionante. También puede crearse los muros en este mapa, pero eso con cualquier tipo. Nada, esto es muy dificil. Vale, ahora mismo estoy ardiendo, tengo que ir al agua, a un sitio con agua, antes de que me queme por completo. También puedo curar con el 2, dependiendo, hay unas plumas que cura. Esos que me han dado seguidos de Dedication luego se pueden canjear por cosas. Vale, no voy a hacer ningún hechizo porque está muy lejos. ¿Ves? No llega. Es muy difícil. Vamos a ver en el momento en el que a partir se va a ir al galete. Es imposible encerrar esto. Es imposible. Es imposible. Y yo puedo volver a revivir otra vez. Bueno, aquí la gente está hablando. Sí, bueno. Rusos o un tipo de cosas. Si alguien de mi canal entiende lo que dice, por favor que me lo traduzca, por favor. Lo bueno es eso, puedo conseguir la dedicación de una cosa bárbara. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar ya el vídeo. Es una pequeña muestra de cómo es Bindiplus. Pues vamos a ver si bien. ¡Gracias!